La muerte de alrededor de 20 reces, 10 caballos y animales domésticos tiene preocupada la comunidad rural del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar. Finqueros aseguran que por medio de estas fotografías que el ganado está siendo envenenado por trampas mortales que han sido instaladas en linderos y caminos peatonales, al parecer para el control de plagas en los cultivos de palma africana ubicadas en esta zona. Fauna silvestre y hasta un asno en la vereda San Martín han muerto luego de que en estas trampas improvisadas en recipientes como estos fueran mezcladas sustancias tóxicas que vienen atentando contra las normas y los protocolos de manejo fitosanitario que han sido interpuestas por el ICA. La situación, afirman, pone además en riesgo la vida de niños y transeúntes de la zona. Es así como la comunidad rural del sur de Bolívar espera que alguna autoridad ambiental haga presencia en la zona para verificar la situación y así lograr contrarrestarla debido a que se están ocasionando millonarias pérdidas.